Hola de nuevo, ahora mismo cuando empiezo a grabar este vídeo, están dando las 8 de la tarde, voy a decir las 8 de la mañana, como siempre me confundo. Bueno, pues aquí tenemos ya prácticamente a la dana, todavía no ha llegado, pero ya las consecuencias, ya los efectos de la dana, de la depresión aislada en niveles altos, que lo he dicho bien, ya va acercándose y los efectos se pueden ver en el cielo. Ya prácticamente hoy ha llovido, o tiene que llover en Barcelona, pero se ve que el viento del nordeste, creo que si no me equivoco, ha enviado esas tormentas al mar. Y aquí en Valencia se espera que llueva, pues a partir, según las previsiones, puede que llueva, la previsión puede que llueva esta noche a partir de la madrugada. Incluso mañana pueden haber cerca de la costa cantidades bastante importantes. Pero en fin, aquí estaremos esperando a que el tiempo ya vaya cambiando, ya se van notando los efectos, y este es el aspecto del cielo que hay aquí ahora, en la terraza de Godella. Como podéis ver, todavía se ven ahí, todavía no, es que se ven ahí al fondo, se puede ver esas cortinas de electricización, que se ven al fondo. Y eso sí, hoy se ven bien las montañas de la Calderona, se ven muy bien, hay buena visibilidad. En este, en esta víspera de la dana, que tiene que llegar con la depresión alta en niveles altos. No hace calor, como se puede ver, han bajado, como se puede ver, no, se puede notar, han bajado las temperaturas, han bajado las temperaturas, ya que habrán unos 22 grados, 23 aproximadamente. Y este es el aspecto del cielo que se ve aquí en Godella. Se ve aquí una franja de nubes negras, de nubes bajas, y que parece ser que el tema se está configurando para las lluvias que tienen que llegar a partir de mañana, por la mañana aproximadamente, o si no, ya en esta madrugada, entre el martes a miércoles. Por allá se ve que se ha abierto el cielo, se ve por allá, el cielo se ha abierto, pero sin embargo no nos podemos fiar, porque la dana ya está bajando. Incluso he leído en Twitter, en algún, no sé si en el tiempo.com de Twitter, que se puede formar como una especie de, no es un huracán, pero es algo muy similar, pero no tiene que ver nada por el Mediterráneo, un, es que no lo digo bien, un huracíne, o algo así. Se llama, no sé ahora su nombre exacto, pueden haber vientos intensos, vientos que pueden haber rachas de 100 kilómetros por hora cerca de la costa. He leído, van a ver esos vientos. Y así es como se está configurando el cielo para prepararse para las lluvias que tienen que llegar mañana a partir de las, por, de las, de la madrugada. Como ya os indico, hay buena visibilidad en esta tarde y ahora mismo, pues, sobre esa dirección, acabo de ver un relámpago, o sea que por ahí hay tormenta. Por esta dirección, donde apunto con, con mi dedo, ahí se ve, va a ver. Hola, ya tormenta. Yo supongo que esta noche, esta madrugada, empezará a llover. Allí están los cielos de este, de este primeros de septiembre. Me parece que los amenazantes, que parece ser, que como ya os digo, hoy esta noche, se puede formar esa confluencia con la dana y una borrasca que hay, también, en, mediterránea. Y ahora estoy escuchando la tormenta a lo lejos, como se oye. Se ve los cielos bastante cargados, y eso es lo que hay. Bueno, pues, veremos a ver, como se porta la dana, hoy esta noche, o esta madrugada, cuando llegue, la depresión, está en niveles altos, y a ver qué es lo que, y a ver qué es lo que va a hacer. Mañana va a ser uno de los días que será un poco difícil. Ya veremos a ver cómo se porta mañana por la mañana el día, el tiempo. Y parece ser que mañana por la mañana va a haber bastante lío. Bastante lío, y con las lluvias que pueden llegar mañana a partir de esta madrugada. En fin, tampoco oigo ya, no oigo a las cigarras. Se han callado, las cigarras las tengo detrás, en los jardines esos que se ven ahí bajo, que son jardines que están abandonados, jardines que tienen muchos años. Y ahora pues, las cigarras, o la cigarra que ayer se oía, pues hoy no la oigo. Lógicamente no hace calor, y el fresquito que está haciendo hace que las cigarras callen, aunque todavía están vivas. Eso sí que es cierto. Y nada, decir que en AEMET, en su cuenta de Twitter, cada dos horas han estado cambiando los mapas, los modelos, pintándolos del color amarillo, y luego verde, la zona del Horta hacia mitad, hacia el sur, lo pintan de color naranja y para arriba verde. Yo no sé ahora si la habrán vuelto a cambiar, porque no lo sé, porque no lo he comprobado. Pero lo que sí que es cierto es que hay un baile de modelos, que así llevamos, vamos desde hoy por la mañana, o desde ayer, y lo que nos queda. Y lo que nos queda porque, claro, esto de las ganas, no saben cómo va a terminar esto, o cómo va, por qué camino va a ir, dónde va a llover más, dónde no va a llover. En fin, que todo es imprevisible, el tiempo este. No saben por dónde va a caminar. O sea que igual los modelos, pues, los cambian cada dos horas. Así estaremos hasta, bueno, según, creo que hasta el jueves, porque ya creo que el viernes la cosa ya parece ya que se calme un poco, aunque también van a haber lluvias y van a haber tormentas, pero ya que el viernes esta configuración ya la tendrán ya más aclarada. Porque vamos, ahora es un baile de modelos que según ven cada dos horas lo que hay por la atmósfera, cambian. O sea que va todo por modelos, como siempre. Y ahora veremos a ver qué es lo que va a pasar. Pues nada, así están los cielos. Cielos contados.